Es que entregaron el país, es que estamos en manos del narcotráfico, o no, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Valle del Cauca, Cristian Garcés, buenos días. Buenos días, doctor Londoño, un saludo para todo el equipo de La Hora La Verdad y para todos sus oyentes a quienes les deseo que esta semana sea más positiva, más exitosa y que sigamos en esta batalla del día a día. Doctor Londoño, por mantener la reactivación económica y por el otro lado, para controlar a todas estas personas y líderes nacionales que están buscando desestabilizar nuestro país, que hasta el momento nos han asustado, nos generan situaciones muy tristes, lamentables, hasta con pérdidas de vida, pero afortunadamente el país, yo pienso, va hacia adelante. Doctor Londoño, yo no quiero dejar pasar la oportunidad como representante a la Cámara de la Bancada de Centro Democrático para rechazar enfáticamente la indignación que siento por ese fuego sucio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el evento, como usted lo dijo, de la tal reconciliación, donde jugando con papelitos y con jugaditas cochinas, buscan ensuciar el nombre del presidente de la República. Fue muy triste ver cómo en redes, a raíz de esa jugadita, se generó una discusión como si el presidente Duque no le preocuparan las víctimas, ni los asesinatos, ni los problemas de las personas que han sido afectadas esta semana con los hechos de vandalismo. Esa política del Partido Verde, ese jueguito sucio y cochino donde tienen doble cara, tenemos que seguirla informando para que todos los colombianos no caigan en esas trampas de opinión sucia que están usando para desprestigiar a nuestro gobierno. Bueno, yo estoy aterrado con lo del papelito. El asiento que es donde pusieron el papelito estaba en una esquina de la tarima, como si el presidente de la República se sentara en una esquina. Habían dos altos directivos del gobierno nacional representando al presidente de la República en el evento. De pronto hasta sobraban los dos. Y por el otro lado, fue informado el presidente, como él mismo lo dijo, el día anterior, invitar al presidente de la República a un evento el día anterior y fuera de eso. Porque manda dos altos directivos salir a hacerlo, quedar mal por todos los medios con ese juego cochino. Es aterrador, doctor Londoño. Juego cochino en el que participan el alto comisionado para la PASO, como se llame ese señor, y Nancy Patricia Gutiérrez. Es inaudito, es inaudito que se presten a semejante jugada para enlodar el nombre del presidente y para dar la sensación de que no quiere la reconciliación. Reconciliación de quién con quién. Usted está viviendo en una región que es mártir, mártir del narcotráfico. ¿Con quién nos vamos a reconciliar, representante? Claro, doctor Londoño, y es que la situación del vandalismo de esta semana también tocó el Valle del Cauca. Antes de hablar de las situaciones del norte del Cauca, yo quiero mencionar que obviamente las autoridades tienen la información de que aquí los grupos del ELN y de las disidencias de las FARC que tienen en este momento buscan cautivar jóvenes y ciudadanos en nuestros sectores populares, donde hay más pobreza, pues participan de todas estas actividades. Y debo decir que acá en Cali, pues se dañó también un CAI, el CAI del Parque Las Banderas, en inmediaciones al estadio, al barrio San Fernando, y esos mismos vándalos se fueron caminando, pasando por el Parque El Perro, donde los restauranteros, con un esfuerzo gigante, en la quiebra en la que están, habían logrado con patrocinios conseguir unas mesas y unas vallas para poner en los andenes y en las calles, y habían organizado toda su reactivación, era la segunda semana en que venían en este proceso, y les destruyeron todos sus elementos de trabajo, todos, y además hicieron salir corriendo a los clientes que estaban ahí disfrutando de la noche, compartiendo en unos restaurantes tan bonitos y tan especiales que tenemos en esta zona gastronómica de la ciudad de Cali. Entonces, sí, estoy de acuerdo. ¿Y dónde están esos personajes, esos pándalos, para verles las caras y para que sean judicializados? Yo creo que no podemos dejar que el discurso lo manejen de esa manera, de que nos volteen la opinión pública con todos estos engaños. Y sabemos también que definitivamente detrás de todo esto hay este gran tal movimiento bolivariano por la nueva Colombia y todos estos esfuerzos de personas como Iván Márquez, que se han retirado, se retiraron en todo este engaño del proceso de paz, y todos estos grupos de apoyo que el gobierno considera de redes de apoyo del terrorismo, que están definitivamente alrededor de no el clamor natural de quejarse por las situaciones de empleo, por exigirle al gobierno más resultados. No, están detrás de los vándalos, de los que destruyen, de los que acaban con las protestas legítimas, con las protestas pacíficas, los que acaban con la posibilidad de participación sana y transparente, detrás de esos vándalos están todos estos grupos. Acá, por ejemplo, inclusive se tienen informaciones de obviamente redes de violentos en las universidades, inclusive llama la atención que se tienen informaciones de jóvenes que hacen parte de barras de fútbol que yo no sé qué pesar, se comportan violentamente y terminan articulados equivocadamente a estos procesos cuando nosotros tenemos acá nuestro América, nuestro Deportivo Cali, donde todo el deporte debe ser culturalmente sano, salud, deben generar buenos momentos de esparcimiento, pues hay personas que lasimosamente en estos procesos de protesta dañina recogen a todos los que tienen algún comportamiento violento y están definitivamente articulando a todas estas personas en estos hechos. Y doctor Londoño, yo quiero también aquí hacer énfasis porque yo he recibido muchos mensajes por WhatsApp de muchos de nuestros amigos simpatizantes. Hay que recordar que esto es un movimiento internacional, como usted mismo lo informa, donde hay organismos internacionales buscando desestabilizar los gobiernos donde hay unas economías de libre mercado y por el otro lado está claro que en Colombia tenemos unos sentados en el Congreso que se echan esos discursos generando indignación y otros están generando entonces el vandalismo y otros están, como usted muy bien lo dice, cultivando coca y al final todo termina coincidencialmente, entre comillas, generando un ambiente de desestabilización que yo creo que es el objetivo final de todos estos diferentes actores en nuestro país. Ambiente de desestabilización que es el que predomina allá en el sur del Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Esto es atroz. Todos los días tenemos noticias de muertes, de asesinatos de estos salvajes que lo que quieren es tener libres sus rutas hacia el Pacífico y dominar sus cultivos de cocaína y apoderarse definitivamente de Colombia, representante. Pues doctor Londoño, mire, yo he asumido un rol de estar haciendo el llamado de atención a la ciudadanía y a las autoridades constantemente sobre lo que sucede en el sur occidente que sabemos que la causa principal es la coca, las más de 200 mil hectáreas de coca. Esa es la herencia que nosotros recibimos y el daño que le hicieron a nuestra sociedad y ahí están pues obviamente los muertos que ponen ciudades como Buenaventura, como Cali, entre otras y está toda esta situación del norte del Cauca. Pero le voy a dar algunas cifras para que para que usted conozca la la el Ministerio del Interior hace cerca de dos meses va y se sienta en la mesa esta mixta de diálogo pues indígena que se creó cuando se tomaron la última vela panamericana que generaron pues que es nada menos y nada más que la la vía de conexión de nuestro país con el vecino país de Ecuador y resulta que a raíz de eso se crean estas instancias de diálogo que lo único que hacen es terminar arroditando al Estado constantemente. Se sienta la ministra del Interior en una de esas reuniones y en una sola sentada se compromete con 50 mil millones de pesos para una comunidad indígena que obviamente yo aquí no vengo a estigmatizarla es una comunidad indígena valiosa, una comunidad que tiene derechos, una comunidad con situaciones de pobreza que hay que ayudar, que lastimosamente parte también de una comunidad indígena violenta que es la que está atacando la propiedad privada en el Cauca pero la sentada de la ministra son 50 mil millones de pesos y todo el presupuesto que hay para proyectos productivos en la Agencia Nacional de Desarrollo Rural en el presupuesto que estamos discutiendo en este momento el próximo año es cercano a los 100 mil millones o sea el presupuesto para todos los campesinos de Colombia, para todos los proyectos productivos es cercano a 100 mil millones y una sentada allá de un ministro del Interior significa un compromiso de 50 mil millones entonces este país así no lo vamos a poder gobernar. Hice el doctor Londoño hace unos días el debate en el Congreso, aprovechamos ese debate que se hizo sobre la situación de la justicia y yo aproveché para intervenir sobre los ataques a la propiedad privada y ahí vamos a estar insistiendo porque definitivamente eso, tenemos que acabar la situación que usted menciona donde ya recordemos que lo denunciamos por aquí en la hora de la verdad, la última vez hubo una sonada contra el ejército desde las montañas disparaban los grupos armados organizados residuales de las FARC y en tierra estaban las comunidades violentas enfrentándose con artefactos explosivos, palos, piedras contra los policías, todo porque iban a erradicar cultivos que no hacen parte de los acuerdos de La Habana eran cultivos que se podían erradicar forzosamente y no dejaban hacerlos pero además les disparaban desde las montañas a los policías entonces esta lucha tenemos que hacerla y yo invito siempre a todos los que nos están oyendo a que nos preocupemos por el Cauca miren allá no tenemos nosotros de Centro Democrático lastimosamente un representante por eso yo desde el Valle estoy apoyando tenemos que preocuparnos por el Cauca porque el Cauca, Nariño, toda esa coca sembrada afecta a toda Colombia y algo muy grave se ponen dudas derechos tan importantes para el desarrollo económico para la inversión, para la seguridad jurídica como es la propiedad privada y que constantemente se ponen en duda y doctor Losnoño, no sé si usted se ha dado cuenta que además eso ya está como cualquier cáncer expandiéndose a otras partes de Colombia aquí en Cali ya tenemos en un sector que se llama La Viga en el sur de la ciudad un grupo de isca indígena alegando derechos a la tierra en un sector por un lado que está protegido ambientalmente porque son inmediaciones del río Pance y por el otro lado unas tierras que nunca les han pertenecido a ellos y tuvo que tener la fuerza pública hacer un operativo para ese desalojo de esas tierras y resulta que se ha afectado de muchas maneras la ciudad con esa situación o el desalojo que hace también unas semanas que estuvimos nosotros impulsando hasta que lo logramos trabajando con vecinos del lago Calima con personas que les duele este sector turístico también ya habían invalido unas tierras de envías importantes en plena vía doble Calzada, Buga, Buenaventura entonces si los colombianos no nos preocupamos por el derecho a la propiedad privada aquí nos van a ganar espacio dentro de este proceso de desestabilización del país pues con un derecho tan importante para la economía como es poder uno ahorrar, sumar capital, invertir poner a producir en este caso una tierra para generar ingresos y empleos para todos Pues es que es el punto de diferencia entre el comunismo y el capitalismo la propiedad privada el comunismo niega la propiedad privada y solamente reconoce la propiedad estatal para manejarla como le dé la gana y después para repartirle las migajas que caen de la mesa de los ricachones directivos de esos movimientos para repartirlo entre la gente que se tiene que arrodillar para recibir una bolsa con comida esa es la diferencia entre el capitalismo y el comunismo Representante Cristian Garcés usted ha hecho una radiografía impresionante de lo que está pasando en su ciudad, en su departamento y en el departamento del Cauca que lamentablemente no tiene representación del Centro Democrático Muchísimas gracias por estar con nosotros Representante Cristian Garcés Gracias doctor Londoño y yo espero que la Fiscalía aumente los resultados de quienes vandalizan y quienes invaden la propiedad privada Más de 200 denuncias en el Cauca sobre atropellos a la propiedad privada incluyendo el asesinato hasta de trabajadores y de policías en el pasado y solamente tenemos dos personas judicializadas entonces aquí tenemos que lograr que así como está el ejército la policía, hasta la fuerza aérea protegiendo el orden en el Cauca con tanta dificultad contra estas comunidades la Fiscalía aumente sus resultados Muchas gracias doctor Londoño Hasta luego para todos Cristian Garcés representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Valle del Cauca estaba con nosotros en la Hora de la Verdad